Algunos de los usuarios de la EPS Con Vida están reunidos en este momento exponiendo diferentes inconformidades que han venido presentando con el servicio que presta esta EPS. Me encuentro con el concejal David Ramírez, quien es uno de los que está liderando esta reunión. Cuéntenos cuál es el objetivo principal de haber reunido a estos usuarios. Buenas tardes, muchas gracias. Inicialmente hemos empezado un trabajo con la Asociación de Usuarios de la EPS Con Vida con el fin de escuchar cada una de sus diferentes necesidades, cada una de las problemáticas que se han venido presentando frente a la prestación del servicio por parte de la EPS en el municipio. Entonces, digamos que en razón a esto, esta ya es nuestra segunda reunión con los usuarios con la finalidad de extraer todo este tipo de inquietudes y necesidades que se tienen. El siguiente paso a seguir es una reunión que se tiene, pues aquí hemos citado afiliados o se ha invitado realmente por parte de la Asociación de Usuarios, se ha invitado a usuarios de todo el municipio con la finalidad de extraer la información más relevante para una reunión que se va a llevar a cabo en el municipio con el gerente de la EPS Con Vida, la cual se va a desarrollar la próxima semana, en donde se expondrán en compañía del alcalde municipal, de la Secretaría de Salud, de los representantes de la Asociación de Usuarios y por supuesto estaremos ahí exponiéndole al gerente de la EPS, a las personas que vienen de esta entidad, las problemáticas para que ellos desde allá, desde Bogotá, donde tiene su sede principal, tomen medidas y empecemos a dar solución a una serie de problemáticas que se han venido presentando consecuentemente aquí en el municipio. Hay unos usuarios, en este momento la EPS Con Vida en Cibateco cuenta con más de 6.000 usuarios, en este momento contamos con aproximadamente 50 con quienes estamos reunidos y dentro de las principales necesidades que ellos han manifestado se encuentra la demora en la entrega de los medicamentos por parte de la farmacia de la EPS, un tema también importante con respecto al tema de la red de servicios que a veces pues digamos que tiene que desplazarse a unos sitios digamos que muy distantes para que tengan que ser atendidos por un especialista, digamos que esos son como los más básicos frente al tema de la prestación del servicio, entonces pues digamos que el tema de los medicamentos es un tema que es el que más digamos que lleva a la problemática más alta. A ver, aquí también hay que tener en cuenta, la principal necesidad que ellos exponen es la parte de medicamentos, digamos que el tema en autorizaciones de la EPS al parecer ha sido un poco, no tiene tantas quejas como otras EPS, el tema también de ellos digamos que en ciertos momentos confunden digamos que el papel de la IPS con la EPS, la IPS es la prestadora del servicio que es en este caso el Hospital Mario Gaitán, estamos también extrayendo las diferentes problemáticas que se presentan con el tema del Hospital Mario Gaitán para que en una oportunidad también podamos acercarnos hasta el hospital a manifestar de forma verbal o de forma escrita también las necesidades que aquejan porque una parte es lo que tiene que hacer la EPS y otra cosa es lo que tiene que hacer el Hospital Mario Gaitán. Bueno, de pronto ya hay fecha prevista para una próxima reunión y que los demás usuarios puedan participar. No, digamos que esta fecha digamos que le compete netamente a la asociación de usuarios que ellos son los que convocan, muy seguramente se seguirán reuniendo porque la idea es que con la gestión que estamos haciendo, la idea es que esta asociación de usuarios se pueda fortalecer para que se puedan empezar a garantizar la prestación de los servicios de una forma eficiente, pero muy seguramente ellos se van a volver a reunir porque ya están en todo el tema de constitución legal, con el tema de sus estatutos, con el tema de su acta de constitución, entonces muy seguramente no va a ser lejana, esta reunión que se tiene prevista con el gerente va a arrojar unos resultados, entonces muy seguramente después de esta se programará una para informarles y socializarles frente a las cosas que se hayan mejorado. Bueno, en esta reunión que se ha realizado hoy por parte de la oficina de Convía, estamos exponiendo los problemas que tenemos los usuarios, aquí en Cibaté, de Convía por ejemplo, la entrega de los medicamentos fraccionados o que los dan muy tarde, interrumpiendo así las personas que tienen un tratamiento especial o algo así, además otra cosa que la gente está requiriendo es por ejemplo que las atenciones se hagan lo más cerca por parte de las IPS, por ejemplo en Soacha y que sea un poquito tardecito, porque lo mandan para FACA, para Madrid, para Fusagosugá y les dan horarios de 6 y 30 de la mañana, entonces la gente a esa hora no puede disponer de un viaje o irse a un recorrido tan lejos y de pronto que no los atiendan, más que todo eso y aparte de eso de que estar atentos, estamos atentos a la constitución del nuevo centro de salud, a ver cómo es que va a quedar, cómo nos van a atender a los usuarios y en realidad pues hay muchas inconformidades por parte de todos. ¡Gracias!